El escritor Javier Marías, uno de los novelistas españoles más celebrados de las últimas décadas, falleció este fin de semana en la ciudad de Madrid a los 70 años. La causa fue una complicación por neumonía. Marías fue publicado en más de 40 lenguas y en cerca de 60 países. Escribió 16 novelas, entre ellas El Hombre Sentimental, Corazón Tan Blanco y Thomas Nevinson. Además, durante su carrera recibió numerosos reconocimientos, incluyendo el premio Nelly Sachs y The America Award. Fue integrante de la Real Academia Española y nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras en Francia, así como profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Su nombre fue habitual en las quinielas por el Premio Nobel de Literatura en los últimos años.